Hay paro en el Banco Nación. En todas las sucursales habrá tensión una parte de la mañana, a las dos primeras horas, de 8 a 10, y ya después empieza la medida de fuerza. Vamos a escuchar la palabra de Sergio Jiménez, Asociación Bancaria Mendoza. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, tenemos un paro solo en Banco Nación, para después, posterior a la medida, hacer una movilización a la sucursal Ejército de los Andes del Banco, que está situada en la esquina de Avenida España y Gutiérrez. Esto tiene que ver con el ataque sistémico que estamos viendo, no solo al Banco Nación, sino también a la banca pública, y lo focalizamos en primer momento en el rechazo al artículo 118 del presupuesto nacional, que se va a empezar a tratar precisamente mañana en la Cámara de Diputados, en donde establece la quita de 15.000 millones de pesos al Banco Nación para el ejercicio 2019, más el 20% de sus utilidades netas, tal cual lo establece la Carta Orgánica del Banco. Me parece que esto, teniendo en cuenta el decrecimiento que ha habido del patrimonio del banco, la disminución de los depósitos del sector público, el descalce que hay entre ingresos financieros y egresos financieros, inclusive hasta la liquidez del banco, que es menor al promedio del sistema, deja al banco en una situación de vulnerabilidad. Los mendocinos algo sabemos de esto. Primero desfinancian el banco, después dicen que son ineficientes, y después viene un proceso de privatización. Los mendocinos lo vivimos, y perdimos los dos bancos que teníamos hace nada más que 20 años. Por eso elevamos la voz, y pedimos a los productores, a los demás trabajadores que nos acompañen, porque en definitiva la lucha del Nación es la lucha de todos los argentinos. ¿Están viendo ese proceso de posible privatización? Estamos viendo una situación de una endeblez, de una vulnerabilidad del banco, y después, ¿a cuánto estamos de que digan que el banco es ineficiente?